Las dos cosas en las que se sustenta el juicio político perdieron una fuerza fenomenal. Estamos discutiendo a ver si una dirección general actuó bien o mal sin conectarla, porque insisto, salvo que desconozcamos lo que dijeron los jueces, con el resultado de la tragedia. Esto es lo que yo digo en términos de lo que es un juicio político y cómo llegamos hasta acá solamente, insisto, por un tema de conveniencia política. Gracias.